Mientras tanto, voy a contarte más temas. En este caso tiene que ver con una decisión judicial y en este contexto, la Corte Suprema de Justicia recibió el amparo iniciado por la CGT contra el DNU y resolvió revisar el capítulo de la reforma laboral que está incluida en el decreto. Por el momento, la cautelar va a seguir vigente hasta que se expida el máximo tribunal de justicia. El fallo contiene la firma de los jueces laborales Carlos Poce y Alejandro Sudera en el que explican que se encontraban elementos que tienen real o potencial importancia sobre lo que significa la gravedad institucional. De esta forma, la causa se va a elevar a la Corte Suprema que va a tener que definir si admite o no admite el recurso y además se aprueba la cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU que redactó el Poder Ejecutivo. El máximo tribunal ya había anticipado que va a tomar el caso del megadecreto en febrero luego de la feria judicial. ...han querido atacar nunca la causa de nuestros problemas, han recurrido sistemáticamente a la deuda... Por otro lado, la Unión Industrial Argentina adelantó en un comunicado que se va a presentar ante la justicia, en este caso para expresar su apoyo a esta reforma laboral en las causas que fueron presentadas por la CGT y la CTA. Según la entidad, la modernización de la legislación laboral propuesta se adapta a las nuevas realidades de empleo y los cambios propuestos por el gobierno van a ayudar a que las contrataciones sean más simples y sostenibles. En el comunicado, la Unión Industrial destaca algunos puntos favorables desde la iniciativa y en este sentido señala que la disminución de la judicialización de los conflictos laborales es un elemento a tener en cuenta. La promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad es otra de las cuestiones que están allí en el foco. Bienvenido, Daniel. Tras la reunión de la CGT, donde se ratificó el paro general del próximo día 24, el vocero presidencial confirmó que el gobierno le va a descontar el día a todos aquellos trabajadores estatales que resuelvan sumarse al paro. Manuel Adorni dijo que el salario es una contraprestación y aseveró que el que no trabaja no cobra. El paro del día 24 de enero, ese día se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, nacionales por supuesto, que se adhieran a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando, por supuesto, los argumentos del porqué del paro, argumentos estos que no nos terminan de quedar claro. Y por supuesto que también se ha hecho público por las redes sociales, queda abierta o quedó abierta desde este martes la línea 134 a disposición de todos aquellos, recordamos que es anónima y gratuita, todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o que sientan alguna situación que los obligue o que se sientan obligados en parar, efectivamente pueden hacer la denuncia anónima en esa línea. En las declaraciones las respuestas no tardaron en llegar. El primero en reaccionar fue el secretario general adjunto de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo López, quien afirmó que no se puede detener con amenazas la voluntad de defensa de los derechos de los trabajadores. El dirigente remarcó que la forma de evitar los paros es con diálogo, escucha y respeto y no con amenazas, injurias ni persecuciones. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, por su parte, le dedicó un extenso tuit al vocero presidencial, donde ratifica que la adhesión va a ser total, pero además lo increpa. ¿Qué van a hacer con la que van a descontar? ¿Se la van a entregar al Fondo Monetario? ¿A depositar en la cuenta de Techil? ¿O le van a pagar el Hotel Libertador? Además, el dirigente sindical responsabiliza al gobierno de no cumplir con sus responsabilidades y empujarlos a la huelga. Y finaliza, vos también podrías parar, pero de decir burradas.